hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de ese juego gratuito que se llama el raft y bueno estoy buscando un poco de materiales porque necesito hacer una construcción que quiero que veáis que os va a gustar mucho 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 al menos espero que os guste y es ésta se ve mi nombre gigante y me lo he currado y antes que me lo destruya el tiburón quiero que lo veamos desde arriba a ver cómo ha quedado pero claro él va viniendo y me lo va destruyendo entonces quiero hacer una así puedo quiero hacer que una plataforma para subir y verlo no este no este vamos a hacerlo rotamos la pieza antes de que venga donde la ponemos aquí mira 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 a que mola qué bello qué bello se ve aquí espero que les guste lo he hecho con cariño y por ahora no lo ha roto el tiburón pero he necesitado material mucho es más voy a subir un poco más para que lo veamos más desde arriba vamos a ver si puedo hacemos aquí un poquito de el techo de este acabo de matar un tiburón que me dio un poquito de carne hay que hacer pilares hay que hacer pilares y necesito madera dónde está el bicho dónde está el bicho que no lo veo vale ya lo dije mira la cantidad borrada de materiales que he necesitado hay un problema que hubo ahora cuando entré como tenía un par de días que no entraba tenía los baúles llenos de materiales entonces dije bueno llegado el momento de hacer una obra faraónica pero cuando he entrado no había ni uno solo ni un solo material porque se me están cayendo las cosas puede ser pues no había ni uno solo por cierto les quería decir algo que he visto yo no por lo menos yo no lo sabía y es que los cocos estos alimentan bastante bien me quitan sed y hambre voy a sembrar uno me quitan sed y hambre eso es importante ¿dónde está el bicho? por allí ok vamos a seguir buscando materiales sobre todo madera necesito ok vamos a hacer tengo que poner aquí la carne del bicho que maté aquí ponemos las otras tres ok y vamos a hacer los pilares que necesito entonces necesito un pilar aquí un pilar aquí un pilar ahí y un pilar aquí puede ser vamos a ver pero de momento parece que va ok mola esto verlo desde arriba mola mucho pero me falta a metales los metales son para esto vamos a ver si están aquí donde están los metales los deje todos abajo un pilar acá un pilar acá vamos a hacer de de estas cuerdas vamos a dejarlas aquí 10 20 23 como ahora no necesito ok lo que no me gusta es que se quedan seleccionados los ítems y no te dejan visualizar bien pero bueno recordemos que este es un juego gratuito si lo quieres jugar debajo de este vídeo tienes el link de descarga para que lo juegues hagas un poquito de cosas si quieres compartir algo pues me escribes no es multiplayer no podemos jugar los dos espero que el tiburón no me rompa nada más de mi nombre porque si no tengo que hacer un caminito hasta allí vamos a subir para ver como se ve y comida menos más que ahora tengo buenas provisiones y a ver pilar un pilar aquí un pilar aquí creo que si bastaría vamos a hacer esta rampa para subir así pero que no me rompa nada el tiburón y un tranquilo tranquilo allí a veces pareciera que va a anochecer pero no a ver mira desde aquí se ve diferente bueno a ver qué os parece se ve chulo pena no poder subir mejor y creo que no puedo hacer solo aquí no puedo qué pena pero aquí sí bueno desde aquí señores quiero mandarle un saludo a todos los que ven mi canal los que están día a día disfrutando de mis gameplay que los hago más que todo para divertirme y divertiros espero que lo pasen de una manera amena como lo paso yo y me divierto aunque en algunos juegos pierda me da igual esa parte del aprendizaje parte del juego ahí va el tiburón no borde una letra no me salve o si mira se está comiendo la s bueno señores con esta imagen de juego gameplay gracias por estar allí gracias por estar en mi canal un día más y si te gusta darle like y compártelo y luego voy a reparar eso nos vemos espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima chao gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!